Gracias Pachamama por esta cosecha de música Que los antepasados nos ayuden a compartir nuestra medicina Nuestra inspiración y sobre todo nuestra fuerza La cosecha La cosecha La cosecha Enciende el glow Pasa papelío Es la plata santa Gracias Pachamama Por la cosecha Enciende el glow Pasa papelío Es la plata santa Gracias Pachamama Por la cosecha Eres parte de este mundo, no existe quien me niegue Tienes muchos nombres pero yo te llamo Kenke Estás en mi mente y existe mucha gente Que porque te he fumado me confunden con demente Que están equivocados porque esto no es así No conoce e ignora el beneficio Calabiz Que es bueno para el cáncer, también para la artrosis Pero muchos descontrolan porque no controlan dosis Los pobres entran psicosis, se vuelven paranoicos Mal piensan, confunden que todos somos drogos ¿Acaso somos todos los que generalizan? Algunos como yo Algunos como yo somos indicados activos Enciende el glow Pasa papelío Es la plata santa De la madre hierra Gracias Pachamama Por la cosecha Enciende el glow Que quiero estar Pasa papelío Es la plata santa De la madre hierra Gracias Pachamama Por la cosecha Mary Jane Tú sé Mary Jane Me dicen mis verdades cuando estoy loco en la brain Me acaricia mis pulmones, yo la busco everyday Me dicen que me quiere pero sé que lo merece ahora sí Mucho lucho para ti Medicina para mí Cualidades en este mundo no conoces, somos free Todos los gobiernos lo quieren negar y me quieren quitar y me restan a mí Soy de los tipos que rompen los mitos, si quieres un toque lo tengo aquí Sí, lo tengo ahí Súperlo paso a la izquierda Vienen unos pacos de mierda Quieren ponernos en celdas Pero no saben la vida Manos se entienden entonces yo pienso que toda mi gente Enciende el glow Que quiero estar high Pasa papelío Es la plata santa De la madre hierra Gracias Pachamama Por la cosecha Por la cosecha Se activa me enloquece como te ve Yeah, yeah Me gusta compartirla con mi baby Yeah, yeah Canacho significa plata medicinal Yo pienso que mi gente tiene que gritar enciende el glow Por la cosecha La cosecha La cosecha La cosecha La cosecha Gracias Pachamama Por la cosecha La cosecha La cosecha La leche La leche La leche El guitarra El guitarra No sé cuántos de aquí le han traído, ¿no? Sí, no, estos juegos de aquí, pues aquí está la altura, si podemos, este chango, y no es chango. Porque lo podemos mandar por trago. ¡Ya! 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 ¡Ya!